Como instalar Street Complete para estar preparado para el mapa de árboles Lo primero que haces es irte a Play Store y ahí buscas la aplicación Street Complete Una vez en la lista vamos a ver la aplicación que se llama WestNord 2 Que tiene una flecha en ambos sentidos y le damos instalar Una vez instalado vamos a abrir la aplicación Aquí vamos a darle siguiente ya que son las pantallas de introducción Muestra de que es capaz la aplicación Así se van a ver las preguntas que ella genera Entonces autorizamos que use el GPS mientras la aplicación está en uso Y lo primero que tenemos que hacer es registrar nuestro usuario de OpenStreetMap Para eso nos vamos al menú hamburguesa y ahí le doy en mi perfil Aquí nos toca iniciar sesión en OpenStreetMap Una vez hemos digitado la contraseña le damos iniciar sesión Aquí nos aparecerá que si autorizamos la aplicación Street Complete Use la autentificación de OpenStreetMap Entonces le damos autorizar Ya hemos iniciado sesión Desde aquí podemos ver el perfil que tenemos en Street Complete Y podemos ver todos los badges que hayamos recolectado A medida que respondamos más preguntas Obtendremos y desbloquearemos otras opciones Aquí ahora le vamos a dar ajustes Y le vamos a decir que se suban las respuestas automáticamente Ya estás listo para comenzar a responder las preguntas de Street Complete Y en este caso específico para crear notas Pero para crear notas tenemos que hacer lo siguiente Entonces donde estemos voy a mantener oprimido en cualquier zona el dedo Y ahí me va a aparecer este menú Le voy a decir crear notas y voy a poder tomar una foto Le digo aceptar Entonces aquí ponemos la información que hayamos capturado del árbol Por ejemplo diámetro Altura Y es importante que pongas el hashtag ODD y ODD24 Con esto vamos a saber que estas son las notas que se crearon Durante el evento de mapeo de árboles Aquí creas la nota y ya Habrás contribuido al mapeo de árboles Como parte del Open Data Day Gracias Gracias